Eduardo Siragüen Nery Ruz nace en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1956. La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás, el Euterio Manero. Las bases de la vida se asientan en la familia y en este caso fueron ejemplo y motivación. Su padre, José Nery Fernández, en 1943, época de la Segunda Guerra Mundial, ingresa al heroico colegio militar haciendo carrera como oficial de infantería y posteriormente al colegio del aire para hacerse piloto militar. En 1954, ingresa a la UNAM en la primera generación de la Facultad de Derecho para graduarse como abogado. Un domingo, 3 de abril, cuando Eduardo tenía 10 años, su padre falleció en un atentado en el que hicieron explotar el avión en el que viajaba de Guadalajara a la Ciudad de México. De mi papá tengo recuerdos excelentes, aunque lo perdí muy chico, pero bueno, lo tengo perfectamente grabado como una muy buena persona, muy metódico en su actuar, dicharachero y juguetón. Además, recuerdo con mucho cariño y melancolía los viajes que hacía con él, porque nos íbamos juntos en helicóptero o nos íbamos en avión a diferentes partes donde tenía que trabajar. Finalmente, de esas experiencias es que nace mi pasión por la aviación. La muerte de su padre significó grandes cambios en su entorno, que lo inclinaron a una vida centrada en sus logros académicos. En lo familiar, desarrolló un íntimo lazo de compañerismo y afecto con su hermana Rosenda, quien ha significado un importante apoyo a lo largo de toda su vida y con quien mantiene una estrecha y constante relación. Su madre Rosalba Ruz, maestra normalista, se desarrolló con ejemplar vocación, siempre disciplinada, enérgica y estricta. Tenía con ella una relación de mucho respeto, admiración y sobre todo de amor. Desde mi mamá la recuerdo siempre amorosa. Cuando había que regañar, también regañar cabrón. Y siempre, siempre me dio disciplina. Pero una disciplina con el cariño que ahorita, a mis 65 años, sigo extrañando. Fue la que me dio todo, toda la disciplina de crecimiento y de lo que soy. Ella le inculcó la necesidad de ser mejor hombre cada día y apoyó sin medianías su carrera profesional. Tras la muerte de su padre, su tío Manuel, el exitoso y legendario coach Neri, jugador y entrenador de fútbol americano de la UNAM, lo llevaba a los entrenamientos y a los partidos de los Pumas y Cóndores, aprendiendo desde muy joven la filosofía del fútbol americano, la disciplina, la importancia del trabajo duro en los entrenamientos y, sobre todo, el valor del trabajo en equipo. El éxito del individuo, sin embargo, está siempre sujeto a la satisfacción que reside en el formar parte del éxito del grupo. Es un juego parecido a la vida, ya que enseña que la perseverancia y la dedicación de trabajo competitivo y duro, el sacrificio y el respeto por la autoridad, son el precio que debemos pagar por lograr metas valiosas. Su mayor orgullo es sin duda su hijo, Eduardo Siragüen Neri Martínez, actualmente administrador de empresas internacionales con dos maestrías, de quien siempre presume en la primera oportunidad. Casado con Alma Lazo de la Vega, brillante intérprete y traductora médica, de quien confiesa sentir una gran admiración. Con Alma, comparte la historia familiar, ya que su padre es militar. Durante la infancia de Alma, su padre se desempeñó como agregado militar, lo que la llevó a vivir en los diferentes países a donde era asignado. Alma y Eduardo comparten su gusto por los viajes y la buena vida. Educación Recuerda haber tenido una infancia feliz y haber disfrutado de la escuela desde muy niño. Motivado por su madre, siempre obtuvo calificaciones sobresalientes en sus estudios primarios, secundarios y de bachiller, que le permitieron ingresar en 1973, a la edad de 17 años, a la Escuela Médico Militar. Sus estudios en la Escuela Médico Militar los emprendió con entusiasmo y gran dedicación, encontrando entrañables amigos que mantiene hasta el día de hoy. Fíjate que decidí ser ginecólogo después de que vi un parto, estando en tercer año de medicina. Alguna vez llegó en una guardia una mujer que estaba a punto de parir, la revisó el interno y dijo, esta paciente alcanza a llegar a labor y expulsión, que era en el tercer piso de nuestro Hospital Central Militar. Entonces, pues como camillero me tocó ir empujando la camilla. Llegamos al elevador, bajamos en el tercer piso y entramos a labor y expulsión. Y la señora venía pues en expulsivo. Y ahí alguna de las enfermeras descubrió a la paciente y vi el nacimiento completo, y vi cómo iba naciendo la cabeza, lo que me llamó la atención tremendamente y me gustó mucho. Y dije, yo me voy a dedicar a atender partos en mi vida. Y eso fue lo que me hizo ser ginecópsetra o ginecólogo. Motivado por esta epifanía, compró la quinta edición del Williams de ginecología y en las vacaciones de verano después del tercer año se dedicó a su lectura. Esto, aunado a su entrega, lo hizo merecedor al primer lugar de desempeño en el cuarto año, teniendo un merecido reconocimiento de la Escuela Médico Militar, el cual, a la fecha, guarda con mucho orgullo. Su graduación se llevó a cabo en la nueva Escuela Médico Militar y asistieron sus abuelas materna y paterna sumamente orgullosas. El Servicio Social como médico general lo realizó como jefe de la sección sanitaria del XII Regimiento de Caballería en Puebla y como comandante del Pelotón de Sanidad en el 74º Batallón de Infantería en Escárcega, Campeche, donde asistió a varios partos, lo que reforzó su decisión de seguir el camino de la obstetricia. Su residencia en ginecología y obstetricia la realizó en el Hospital Central Militar y ya que su principal interés era la obstetricia, al graduarse fue aceptado para cursar perinatología en el Hospital 20 de Noviembre del Issste. Sin embargo, en este tiempo, el puesto de encargado de la clínica de distopias e incontinencias urinarias había quedado vacante y por consejo de su mentor, el doctor José Antonio Ruiz Moreno, tomó el cargo. Sin embargo, aún después de varios años en la clínica, no se sentía satisfecho con la forma un tanto empírica en la que se estudiaba a las pacientes. Así que, con el apoyo del doctor Ruiz Moreno, inició la búsqueda por su cuenta de maestros de hospitales que estuvieran haciendo de manera sistematizada la atención de prolapsos e incontinencia, pero sobre todo, su principal interés se centraba en la urodinámica. En un congreso de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica, desarrollado en Ixtapas y Guatanejo, pudo platicar con el doctor Joan Conejero Zugrañes, urólogo catalán, que dirigía una clínica para lesionados medulares en Barcelona, y le solicitó realizar una estancia en su clínica. Su gran amigo y compañero de generación, el doctor José Luis Campos Contreras, había estado previamente en Barcelona, y el excelente desempeño y la buena imagen que dejó, le abrieron las puertas para ser aceptado. El doctor Joan Conejero le consiguió tres estancias más, Valencia, Coruña y Betzirk, en Alemania, en donde ya se estaban haciendo urodinámicas. Durante la estancia en España, aprovechó para visitar en Alemania del Este al doctor Petri, que era el director de una clínica de la mujer, y que sus estudios estaban enfocados en uroginecología. A su regreso a México, le tocó participar estrechamente en la construcción del nuevo Hospital de la Mujer del Ejército, y aprovechó para solicitar todo lo necesario para montar el más moderno gabinete de urodinámica de ese tiempo. En su vida profesional, ha sido muy productivo y se ha destacado en todos los aspectos. Tiene un gran número de artículos publicados en libros y revistas como autor y coautor sobre diversos temas obstétricos, ginecológicos y urogénicológicos. Estos son referencia para investigadores nacionales y extranjeros. Destaca para nosotros el artículo sobre la fijación al ligamento sacroespinoso para el prolapso de cúpula vaginal, que fue el primero en Latinoamérica sobre esta técnica. Como docente, ha sido profesora auxiliar, adjunto y titular en la Escuela Médico-Militar de las Materias de Propedéutica y Semiología, Histología Gineco-Ostétrica y Obstetricia y Ginecología de Pregrado. Tutor de Internado de Pregrado de las Rotaciones de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, antes Clínica de Especialidades de la Mujer del Ejército Mexicano. Profesora adjunto y titular de las Materias de Anatomía, Anatomía Patológica, Estática Pélvica, Incontinencia Urinaria de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Jefe de Curso de Especialidad y Residencia en Gineco-Ostetricia de la Misma Escuela Militar en el 2001. Profesor de Eurodinámica en el Instituto Nacional de Perinatología. Como médico asistencial, ha sido médico adscrito, adjunto y jefe de sala de Gineco-Ostetricia y Tococirugía en el Hospital Central Militar. Jefe de los Departamentos de Obstetricia, Ginecología, Asistencia Externa, Cirugía Ambulatoria. Como directivo en el ámbito militar, ha sido jefe de enseñanza del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Subdirector del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Coordinador Nacional de Enseñanza de Sanidad Militar. Y subdirector general de Sanidad Militar. Como directivo en Sociedades de Ginecología, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Profesor, examinador y asociado del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia a la fecha. Editor del Boletín de la Asociación de Médicos Militares Ginecobstetras. Editor asociado de la Revista Eurogin de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica. Miembro del Subcomité de Euroginocología del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Secretario y Tesorero del Capítulo México del American College of Obstetricians and Gynecologists. Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica del 2008 al 2009. Presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia del 2017 al 2018. Y como el buen maestro predica con el ejemplo, continúa como estudiante. En el 2011 concluyó la maestría de Administración de Organizaciones de Salud en la Universidad Lasalle. Actualmente es estudiante de alemán y sigue con su deseo de estudiar para convertirse en piloto aviador. Sin embargo, aunque es uno de los mejores ginecólogos y uroginecólogos de todos los tiempos, su mayor virtud es su calidad humana, que ha trascendido siendo generoso al contagiar a sus alumnos, su honestidad a toda prueba, su férrea disciplina, su obsesión por el orden y la puntualidad, formando personas de bien. Por todo esto, muchas gracias querido maestro.